¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente ustedes saben de que los vidrios de colores han sido un tema que se ha hablado mucho en mi canal Los vidrios de colores, los escudos, el árbol donde están Yo sé de que es algo que realmente muchas pero muchas personas vienen y dicen No Willy, es clickbait ¿Por qué? Porque simplemente otras personas de la comunidad están diciendo que todos nosotros los que hacemos Diciendo que los vidrios de colores serán implementados Que estas cositas van a ser agregadas Que eso es totalmente falso Y déjenme decirles chicos que esto no es así Muchas personas nos vienen y nos dicen Willy pero ese eres un mentiroso Willy Chicos, si ustedes van a comentar que sea con un criterio lógico Hay que pensar mucho y hay que escuchar muy bien Yo he dicho que los vidrios de colores van a ser implementados Sí, y los he confirmado Porque evidentemente esto es 100% real Esto no lo publicó Tomaso Chochi Chocho, Chochi, Chochi, Chochi Pero básicamente muchísimas personas me vienen y me dicen Willy pero esto es mentira, esto es fake Por el simple motivo de un tweet que puso Umbrell Torres Básicamente hay un usuario de Twitter que es Alex Le pregunta que si en la próxima actualización Bueno, que si en la actualización 1.1 estarán los vidrios de colores Que si podrán agregar los vidrios de colores en la 1.1 A lo que Umbrell Norris responde que no Que los vidrios de colores no van a ser agregados en la 1.1 Ahora bien, me dirán Willy Entonces tú como los confirmas ¿Por qué los estás confirmando? Porque Tomaso Chochi nos dijo de que esto Esto ya no lo había dicho Tomaso Chochi De que Tomaso Chochi nos dijo de que esto Efectivamente no va a ser implementado en la 1.1 Sino que va a ser implementado en la 1.2 O en la 2.0 Acá es donde vienen muchísimas personas Si realmente no escuchan No dicen porque los vidrios de colores Los escudos están totalmente implementados Había otro tweet donde Tomaso Chochi Estaba diciendo de que ya estaban trabajando En el PvP de la 1.12 de Macro de PC Que será implementado a NCP Lo único que él no quiere es agregar más botones acá ¿Por qué? Porque si él agrega esto Pues evidentemente van a ser muchos Pero muchos más botones en la parte de la pantalla Y esto es lo que no quiere Tomaso Chochi Que acontezca, que pase Porque realmente dice él De que la pantalla ya está muy topada De botones Y ya no quiere poner absolutamente ningún botón Y está buscando la manera de cómo poder realizar esta acción De que sería implementar el escudo al 100% Ahora bien chicos Esto está totalmente confirmado No está confirmado para la 1.1 Está confirmado para la 1.2 O para la 2.0 Y ojo Acá esto tampoco quiere decir De que yo estoy confirmando una fecha de salida Estoy confirmando una actualización Más no una fecha de salida Porque efectivamente nadie sabe una próxima actualización Cuando será la fecha de salida Más solo sabemos Quizás especulemos Cuáles serán las próximas actualizaciones 1.1 1.2 1.3 1.10 1.12 1.30 2.0 Realmente esto Ya queda muchísimo Muchísima criterio De los desarrolladores Pero esto será implementado En la próxima actualización Oficial No en la próxima build Porque en la build Que estamos ahorita Sería la build 4 La 1.1.0.4 Esto tendría que ser implementado En la 1.2 Ojo Falta una versión oficial Entonces chicos Eso está totalmente confirmado Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Adiós